La organización no partidista, Participación Ciudadana, denunció que la demora en los procesos judiciales, pues eso ha sido un obstáculo para lograr condenas en los casos de corrupción. En una rueda de prensa, los miembros de esta organización explicaron que en el 2022, nuestro país había logrado mejorar la calificación internacional en el tema de la lucha contra la corrupción. Pero, pero en lo que va de año, esta ha retrocedido, es para atrás, dicen ellos. La República Dominicana, con 32 sobre 100, ha ganado cuatro puntos en el índice de percepción de la corrupción durante los últimos dos años, como resultado de medidas que fortalecieron la independencia del Ministerio Público y otras entidades de control, reforzando la transparencia de la contratación pública, además de la promulgación de la Ley de Extinción de Dominio, un instrumento jurídico central para combatir la corrupción y el crimen organizado. En esta oportunidad, el país sube del lugar 123 al 128, que se obtuvo en el año 2021. Sin embargo, la demora en los procesos judiciales ha impedido el avance en las condenas por actos de corrupción. Existe la inquietud entre la sociedad dominicana de que los tribunales no estén a la altura de la gran demanda que existe en el país de avanzar en Venezuela, Corea del Norte, Libia, Haití y Nicaragua. Todos estos países con graves problemas de gobernabilidad democrática. Entonces nos llamó la atención que ni siquiera condenas medias, por ejemplo, en el caso de los supertucanos, nosotros pudimos obtener donde se dictó fue un nuevo lugar. Y como nosotros hemos visto en los casos de corrupción, hay que sobreprobarlo. En el caso de corrupción se deseó al pueblo dominicano y va perpetuando quizás el conformismo otra vez. Entonces eso sí tenemos que cambiar.